que compuso aquí un buen amigazo Jesús hoy les voy a dar un saludo a toda la raza, a todo ese público bonito como no, hoy un saludo por ahí para Damián, por ahí para Melito de Barrón por ahí para Ramiro, Omar Camacho toda la raza, a todos los viejos todos los que están ahí a la camiseta, a la polavilla como no, esto que dice ahora compadre vamos a ver 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 vamos a ver